A ver, vamos a escuchar que Ritondo habló en el Noti de América hace un rato nada más, mirá. Primero se cree que había sido un incendio por instalación eléctrica, o se empieza a averiguar y verificar, se solicitaron los peritos en el lugar. Nos encontramos con una amenaza a la gobernadora, a María Eugenia Vidal, en el lugar. Y esto, bueno, nosotros lo tomamos con tranquilidad, la gobernadora está tranquila, lógicamente se lo tiene que investigar la justicia, ver quiénes fueron, por qué fueron, por qué hacen este tipo de cosas, y saber desde un principio que nosotros, en el plan integral que tenemos de seguridad, lo que venimos planteando, lo que venimos diciendo, es fuerte, que muchas veces quedan aquellos que tenían privilegio, que son partes integrantes de mafias, alterados, y pueden hacer este tipo de cosas. Lo estamos mirando, y no creo que esté vinculado a policía, pero fue la fiscalía de San Martín quien, en la Villa Carlos Garrel, hizo este operativo y nos permitió poner a todos presos, que había sido, entre otros, el responsable de la muerte de la mujer cuando salía en el Palomar, no fue de su casa.